¿Qué pasa chavales? Hoy estamos estrenando el módulo 2 del curso de SEO gratis en YouTube. Módulo 2, aquí tenemos el índice. Antes que nada quisiera deciros que estos dos capítulos no me cuadran bien donde los había puesto, que son estructura, arquitectura web y sintaxis de una URL. Esto es porque quiero empezar el módulo 2 con conceptos básicos de SEO. Si bien en el módulo 1 dimos conceptos básicos del mundo online en general, en el módulo 2 quiero empezar dando un poquillo de conceptos básicos del mundo SEO. Solo del SEO, de cómo funciona Google, cómo rastrea, cómo indexa, que son las palabras clave, las intenciones de búsqueda, el posicionamiento en Google, lo que es la posición, el CTR, impresiones, todas estas cosas hasta aquí. ¿Qué pasa? Que por el medio se me habían colado estas dos. Estructura de arquitectura web, sintaxis de URL. Es decir que todos los números se van a mover, el 5 va a ser posición en Google y estructura y arquitectura web y sintaxis de una URL se van a ir al final, ¿vale? Se van a ir, bueno, o prácticamente al final, se van a ir por aquí. Probablemente se vayan al 12 o al 18, bueno, al 18, al 16, ¿vale? Por lo demás, la estructura yo creo que me ha quedado bastante bien salvo esas excepciones y luego tenemos una segunda parte que va a ser la práctica, ¿vale? Vamos a empezar dando estos conceptos básicos hasta lo que viene siendo CPC, entender un poquillo qué son estas cosas que Google nos pide, que Google tiene en cuenta, que Google nos muestra también y luego ya empezar a hacer prácticas, que si Keyword Research, cómo buscar las palabras clave, cómo escoger un dominio, cómo hacer la arquitectura y la estructura web. Ya empezaremos a hacer uno de teoría, uno de práctica, uno de teoría, uno de práctica, ¿vale? Pero digamos que todavía nos quedan unos cuantos capítulos solo de teoría y ya empezamos con la práctica. En este vídeo solo quería presentarte el módulo 2. El módulo 2 yo considero que es la parte fuerte, el plato fuerte, el plato principal de este curso, ¿vale? Es en donde vamos a ver todo el SEO, cómo aplicarlo, cómo tenerlo en cuenta en nuestras páginas web. Para profundizar un poco más en esta presentación, te voy a explicar un poquillo de qué van a ir cada uno de los temas que vamos a ver. Como ya dije, en primer lugar, vamos a repasar un poco la teoría del SEO, ¿vale? Cómo se comporta Google, pues qué es el rastreo, o el crawl, que también le llaman, o el crawleo. Cómo funciona Google, qué es eso de indexar, qué hace Google cuando indexa y qué es la indexación de una página web. Luego, lo de las palabras clave, las keywords, qué son, cómo funcionan las palabras clave, cómo las trabaja Google. La intención de búsqueda, que es algo que está muy ligado a las palabras clave. Antes esto, digamos que no existía, pero ahora es tan o más importante que la propia palabra clave, clave, cable, la palabra cable, la palabra clave en sí. La posición en Google, la posición que nosotros vemos cuando nos buscamos, o la posición en la que salen nuestros resultados, nuestra página en Google. El CTR, que no es Crastin Racing, es Click-Through Ratio, es decir, de cuántas veces nos ven en Google, cuánto nos clican. Pues vamos a entenderlo un poquillo y vamos a entender qué implicaciones tiene. El CTR, las impresiones, el volumen, el CPC. Estos son los típicos datos que nosotros vamos a encontrarnos una y otra vez cuando hacemos estudios de palabras clave, cuando vemos qué tal se está comportando nuestra página web. Nos vamos a encontrar una y otra vez estos datos. Y hasta aquí, digamos, que vendría lo que es la parte súper teórica de SEO. Pero a partir de aquí, nos vamos a meter ya en trabajar, ¿vale? En hacer un Keyword Research, en buscar un dominio, entender cómo funcionan, encontrarlo, etcétera. En montar nuestra propia arquitectura, nuestra propia estructura de una página web. En hacerle el interlinking. Entender siempre, pues, qué son el no-index, el no-follow, todas estas cosas. Hacer redirecciones 3.0.1. Manejar los errores 4.0.4. Saber lo que son y cómo arreglarlos. Entender el robots.txt, utilizarlo para bien, para lo que nosotros queramos. Las meta-title, las meta-description, trabajarlas. Es decir, que en una primera parte entenderemos Google. En una segunda parte, nosotros haremos que Google nos entienda, ¿vale? Para resumirte de una forma muy sencilla. En fin, que adelante con el módulo 2. Espero que te guste. Esto es el plato fuerte. Y no te olvides que los vídeos de este curso de SEO son gratuitos. Pero el resto del curso, lo que viene siendo soporte, acceso a exámenes y a llevar este curso al día, lo tenemos en el Chorre Club. Concretamente, puedes apuntarte en esta URL o a través de esta tarjeta. Bueno, y eso ha sido todo. Empezamos con el módulo 2. Espero que te guste y vamos allá. ¡Chao! ¡Chao!